¿Qué es la mordedura de la mordedura? Es un niño de 10 años con una mordedura, también con arrancamiento de tejidos en la cara anterolateral de la pierna, producida por un perro de gran porte, que es un pastor belga, y en el día de hoy también se le realizó una toalette y una limpieza de los tejidos. Actualmente se encuentra en sala común, están internados con el antibiótico correspondiente, se va a esperar la evolución y seguramente en un segundo tiempo se le va a realizar una reconstrucción donde se le va a poner un injerto de piel para reconstruir la zona. Semanalmente se presentan aproximadamente 8 o 10 casos, pero de la gravedad estos dos casos fueron muy importantes, donde van a quedar con secuelas estéticas más que funcionales. ¿Son perros siempre de raza, de la misma clase? No, son perros de raza o perros comunes. ¡Suscríbete al canal!